Hola, soy Federico Geller de Restaurante Tomo 1 y quería preparar para esta edición de La Nación algunos de los platos que tienen que ver con nuestra cocina en una versión muy, muy, muy simplificada como si fuera un emplug de lo que hacemos en nuestro restaurante Un zeppelin, una masa parecida a la de una pita que se ve muy lindo cuando uno lo hace en una casa es muy, muy simple, es muy, muy fácil La polenta, siempre nosotros la hacemos en nuestros platos siempre hay un plato con polenta también por una cuestión de adicción y de fanatismo y nos encantaba la idea de hacer un ketchup casero el que no quiera aventurarse a tanto puede usar algún ketchup comprado Las tastines son un clásico en la comida más casera de Francia Esto es una tastine hecha con un plato de tomo que es de huevo, de alcaucil y de jamón El plato que servimos en tengo es un poquito más complejo por algunas cositas aparte pero básicamente me interesaba mostrar cómo son los alcauciles que es una cosa que queda muy, muy bien Y esta es una ensalada que es casi un ícono de una cocina que es un clásico donde cada cosa está condimentada por separado En realidad yo siempre digo que es el opuesto a la ensalada porque en realidad en la ensalada tenés todo bien, bien mezclado y el pollo frito una vez que empezás no podés parar Así que bueno, esto es un poquitito lo que quería ofrecerte como cosas muy, muy, insisto, simples y fáciles de hacer en tu casa Gracias